Hola chicos, maestras Rivera. Y hoy le voy a leer la pequeña locomotora que sí podía. Y este cuento lo escribió Whitey Piper. Vamos a ver de qué trata este cuento de chuchu, chaca chaca chuchu. Había una vez una locomotora feliz y venía con todos sus vagones feliz. Iba al otro lado de la montaña. Y mira, mira lo que llevaba. Llevaba animalitos de juguete. Vamos a ver qué más llevaba. Muñequitos, payasos, aviones, muchas cosas. Y además de esos juguetes, miren, también llevaba comida. Y se lo iba a llevar a los niños al otro lado de la montaña. Y el trencito iba ahí por ahí, chuchu. Pero de repente el trencito rojo no pudo más. Ya no podía moverse. Así que los juguetes se bajaron de los vagones y trataron de parar a otras locomotoras. La primera era amarilla y brillante. Y era muy fuerte. Y ellos le dijeron, ay, por favor, ¿tú puedes ayudar al trencito rojo a llevar todos estos vagones al otro lado de la montaña? Vamos a ver. Y la locomotora, amarilla y brillante, dijo, no, yo no voy a llevar juguetes para niños y comida. Ahora, yo solo llevo pasajeros. Yo no tengo tiempo para eso. Y se fue. Y todos los juguetes se quedaron muy tristes. Como los niños iban a recibir sus juguetes y su comida. Y se quedaron ahí pensando. Y de repente llega la locomotora negra, grande, fuerte. Y dijeron, ay, tal vez ella sí nos pueda ayudar. Por favor, por favor, locomotora negra. Llévanos al otro lado de la montaña. Y la locomotora negra dijo, no, yo hago maquinarias y llevo maquinarias al otro lado de la montaña para hacer libros y cosas para adultos, no cosas para niños. Me voy. Así que la locomotora amarilla, brillante, no quiso. Y la locomotora negra tampoco quiso. Los juguetes se pusieron muy tristes. Pero de repente escucharon otro tren. Chuchu. Pero este era viejito. Y estaba muy cansado. Pero los juguetes dijeron, vamos a preguntarle a ver. Pero les dijo, yo estoy muy cansado. Acabo de hacer un viaje. No puedo. Tengo que ir a descansar. Ellos estaban tan tristes. La amarilla, brillante, no pudo. La negra, grande y poderosa, no quiso. Y la última estaba muy viejita. Amiguitos, viene otra locomotora, pequeña y azul. Y los juguetes le dicen, por favor, por favor, ayúdanos a arrastrar el tren hasta el otro lado de la montaña para que los niños tengan juguetes y comidas. Y ella dijo, yo podré. Yo soy muy pequeña. Yo puedo. Está bien, lo voy a intentar porque yo quiero llegar al otro lado de la montaña donde están los niños para llevarle su comida y sus juguetes. Y empezó, chuchu, chaca, chaca, chuchu. Por ahí. Vamos a ver si podía. Vamos a ver. Y mira. Mira, sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Y subió. Y fue al otro lado de la montaña. Mira, mira cómo los niños se acercaban a coger sus juguetes y sus comidas. Ella sí pudo. Y nunca se dio por vencida. Y esa es la historia del tren que sí puede. Hasta luego.